¿Estás buscando calma, paz mental, alegría, mejor salud, mayor energía, relaciones positivas y sentirte realizado en la vida? ¿Quieres liberarte del estrés, la ansiedad y las preocupaciones? Puedes disfrutar todos estos beneficios y muchos más con la práctica de la meditación diaria. La práctica diaria de la meditación ofrece múltiples e innumerables beneficios para nuestro cuerpo, mente y espíritu. El descanso que logras con la práctica de la meditación puede llegar a ser muchísimo más significativa que el sueño más profundo diario. Debes entender que cuanto más constante eres con tu práctica de relajación, meditación y descanso, más dinámica será tu actividad. Obtenemos dos grandes beneficios como resultado de la práctica diaria de la meditación. La meditación previene los efectos negativos del estrés y la práctica diaria de la meditación te libera del estrés acumulado ya en tu organismo. Ambos procesos ocurren simultáneamente, permitiendo que sostengas la alegría que tú eres. Con la práctica de la meditación, tu mente hace cambios y cada célula de tu cuerpo se llena de energía, burbujías de alegría a medida que el nivel de energía y vitalidad aumenta en ti, en tu cuerpo. La meditación a nivel físico disminuye la presión sanguínea, disminuye los niveles de lactato en la sangre, reduciendo los ataques de ansiedad. Disminuye los dolores relacionados con la tensión, los dolores de cabeza, úlceras, insomnio, problemas musculares y de articulaciones. La práctica diaria de la meditación aumenta la producción de serotonina, que mejora el humor y el comportamiento. Mejora el sistema inmunológico, transforma tu cuerpo en un verdadero generador, ya que generas una fuente de energía interior. La meditación te ayuda a llevar tu patrón de ondas mentales y cerebrales al estado teta y gamma, que promueven la curación, la concentración, el enfoque, la comprensión y la creatividad. La mente, que a diario se refresca, se vuelve mucho más flexible, receptiva, delicada y armoniosa. Con la práctica diaria de la meditación, la ansiedad disminuye, la estabilidad emocional mejora. Tu creatividad aumenta, tu alegría y felicidad aumentan. Se desarrolla la intuición, logras tener mayor claridad mental, logras paz mental y tienes mayor capacidad para encontrar soluciones a los problemas de la vida. La práctica de la meditación te hace más consciente que tu actitud personal determina tu felicidad. La práctica diaria de la meditación trae equilibrio y armonía. La práctica te purifica, te calma cuando te sientes desbordado, irritable, inestable, inseguro o insegura, o quizás cerrado, ensimismado emocionalmente. Cuando meditas, estás en un espacio de inmensidad, de calma, armonía y quietud. Emites ciertos tipos de vibraciones acordes a estos estados anímicos. Traes equilibrio dentro tuyo y de este modo influyes sobre las capas sutiles de la creación. Cada célula de tu cuerpo tiene la capacidad de contener el infinito. A través de la práctica diaria de la meditación, es posible que tomes conciencia de este potencial con el que te ha provisto el universo. Con la asimilación y práctica diaria de la meditación en tu vida, el más alto estado de conciencia llamado conciencia cósmica o universal, hace su aparición. Esta conciencia es percibir todo el cosmos como parte de uno mismo, de nosotros mismos, de ti. Cuando percibes el mundo y el universo como parte de ti, la armonía, la paz, el amor, fluyen con fuerza entre tú y el universo, y obviamente el mundo. Esta paz y amor te otorga el poder para abordar las situaciones adversas en tu vida. Enojo y desilusión se vuelven emociones más efímeras que ocurren momentáneamente y luego desaparecen. Comienzas a vivir el presente, el aquí y el ahora, y te vas liberando del dolor pasado y de las expectativas irracionales de un futuro. La confluencia del conocimiento, la comprensión y la práctica diaria hacen que la vida sea realmente completa. Cuando llegas a estados de conciencia superiores, te vuelves más concreto, definido, seguro y claro. Una persona comprometida, responsable, plena, constante, capaz de acomodar diferentes habilidades y valores en la vida sin ninguna condición. Para obtener los beneficios de la meditación, es necesario meditar diariamente de forma comprometida, disciplinada y perseverante. Practicar por 30 minutos al día, una vez que se ha fusionado o incorporado la práctica como un hábito diario, la meditación se vuelve la mejor parte de nuestra vida y del día a día. La meditación es como una semilla, cuando la cultivas comprometidamente con amor y dedicación, más florece. De forma similar, el retoño de la conciencia que está dentro de ti crece. Hace falta que lo nutras con algunas técnicas sencillas de meditación. Debes comprender que al igual que algunas palmeras, dan dátiles en 3 años, otras en 10 años, pero aquellas que no son nutridas nunca logran fructificar, simplemente solo existen. La meditación es un estado real de conciencia. Leer acerca de esos beneficios, de cómo practicar algunos métodos o técnicas, solo puede darte un pequeño atifo del verdadero impacto y beneficio. Pero en ningún caso, el conocer de meditación te otorga estos beneficios o lograrás los resultados que esperas. Eso solo se logra con la práctica diaria, comprometida y constante. Entonces, es tiempo que empieces a meditar. Personas sobrepasadas, demandadas y muy ocupadas con todo tipo de situaciones, hoy en día agradecen una pausa y poder disfrutar de los refrescantes 30 minutos de meditación al día. Así que comienza a hacer ese viaje interior que realmente enriquece y descubre las grandes cualidades que tú tienes en tu vida. Gracias por ver el video.